Reconocer lo bueno que ya tenemos en nuestra vida es la base de la felicidad. Déjate guiar por nuestra coach, Ana Luisa Cuevas, en Mujeres a Bordo. Anilu, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos, hoy tenemos un gran, gran tema. Bueno, al menos a mí me va a gustar mucho. Así es, pues bueno, a todos los que nos están viendo, los que ya tienen sus hijos y los que están por ahí por la llegada de los hijos, así que vayan apuntando. Vamos a ver ese tema importantísimo, nuestra sociedad hoy en la actualidad. Vamos a darnos cuenta, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden hacer realmente a nuestros hijos felices? Independientemente de las cosas materiales, por eso decía, y si puedo un poquito nombrarlo, que hoy en día en esta actualidad pensamos que por darle a veces al hijo el mejor celular, la mejor mochila, los mejores zapatos de marca, la ropa, pensamos que ellos son felices, pero te vas a dar cuenta cómo eso solamente es el 10% de su felicidad. Vamos a ver cómo el 90% cómo podemos realmente ver a nuestros hijos felices. Yo creo que siempre, todos los días, tanto nosotros individualmente como personas, queremos ser felices. Y más cuando están ahí los hijos, así que vayan apuntando. Vamos a ver. Es muy difícil, ¿no? Porque al menos varias personas recordamos la infancia como una de nuestras etapas más, más, más importantes, ¿no? Así es. Y no recuerdas infancia. Infancia, por eso tenemos, y te queda para toda la vida, ¿no? Y muchas tenemos infancia pagada. Sí, porque eso me recuerda a una anécdota que así, familiar, así de que mamá y papá se van a trabajar y al rato, al rato, al rato te vemos. ¿Qué me vas a traer? O sea, es ya de que, ¿qué me vas a traer? ¿Qué me vas a traer? ¿Te traigo un chocolate? ¿Te traigo un celular? Sí, tristemente, tristemente, estamos viendo el rol de papás. O sea, sabemos que salir a trabajar y quererles darle lo mejor, pues sí es parte. Pero bueno, te voy a dar algunas claves de la felicidad infantil. Vamos a ver. Número uno, enseñarlos a ser agradecidos. Cuando tú enseñas a tus hijos que todo lo que llegue a sus manos, lo que posean, dependiendo lógicamente del rol, ¿no? Su casa, su escuela, pero todo tienen que aprender a dar las gracias, a reconocer lo que les ha llegado. Que hay muchos niños que no lo tienen. Entonces, así tú enseñas a tus hijos, cada cosa que llegue a sus manos, dale gracias. Da gracias a esta persona que nos dio para que nosotros pudiéramos tener esto. Darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios porque tienes tus manos, porque tienes tus piernas. Y aún aquellas personas que tienen alguna discapacidad son especiales. Aún ellos de verdad es impresionante su lucha que ellos tienen porque en tu corazón hay agradecimiento por lo que tengas. Entonces, enseñarlos a ser agradecidos. Número dos, enseñarlos a ser positivos. Positivos en todo lo que ellos hacen. Siempre hablar con esa, con nunca ser negativos. Pero tiene que ver mucho también tú como padre. ¿Que a que ellos sean positivos o que nosotros nos dirijamos a ellos con positividad? Que ellos, lógicamente, si nos ven a nosotros como padres. Lo transmites automáticamente. Tú lo traes el espejo. Si yo soy positivo, mi hijo va a ser positivo. Desde que nos levantamos en el día. Hoy este día está hermoso. Aunque tal vez para nosotros decimos hay mucho sol o tal vez está nublado. Desde ahí el niño va marcando ser positivo o ser negativo. Y cuando tú haces que tus hijos sean positivos en todo. Te serví una comidita. Qué rica comida. Sea cual sea la comida. Decir, está rica. Eso es ser positivo en todo lo que hagamos en todo el transcurso del día. Eso hace que nuestros hijos sean más seguros. Y también ayudan a controlar su mente. Y generan energía y empatía. Cuando una persona es positiva. De verdad, porque yo se los decía hace dos temas. Que la gente que a todo le pone peros, pues genera también una bomba difícil hasta para el trabajo. Pero para tratar a ese tipo de personas que para todo tiene un pero. La verdad, no. Yo soy de las personas. Con una plática tengo, ¿eh? O sea, pero sí, sí. Pero si no, bueno. Al otro día se me dice, oye, ¿vienes otra vez? No, gracias. No, no, no. O sea, para que me conecte yo con una persona así. Vuelta y dices, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y es realmente, viene lo que te decía, tu mente viene a ser dañada. Cuando tú eres negativo, viene a ser dañada tu mente. Entonces, como tú seas como padre, soy positivo en todo. Yo voy a ayudar a que mi hijo lo sea. Entonces, voy a ser una persona más segura. Y es lo que estamos buscando, niños seguros. Oye, ¿qué va a pasar si el niño no obtiene resultados positivos ante alguna actividad? O sea, y de repente se siente como desfraudado. Sí, se va a sentir como de, es que no pude. Bueno, yo soy el mejor. Ahí es cuando nosotros. Siempre quieren ser los número uno. Ahorita vamos, ese es el punto número, a ver, el número tres. Dice, como padre, no etiquetes y no señales los errores. Por ejemplo, lo que decía está perfecto. Si un niño llega y me dice, ¿sabes qué, mamá? Yo no pude hacer esto. Entonces, ahí nunca etiquetas. Es decir, es que tú no puedes. Yo te lo he dicho, no puedes. Entonces, a veces nosotros tenemos el mal, el decir, es que tú eres malo para esto. Pero, no, decirle, mira, tú eres un niño, tú eres un niño educado, pero hiciste las cosas mal en esto y en esto y en esto. Orientarlos. Pero, ¿no se vuelve conformismo? No, porque no le estás diciendo, o sea, tú lo estás enseñando, yo así lo entendí, lo estás enseñando a ganar, lo estás enseñando. Jamás vas a un lugar a que te enseñen a perder, jamás. Entonces, tú lo estás enseñando a ganar y le vas a decir, ok, esta vez no ganaste, te gustaría ganar, pues vamos a entrenar más. Ya sea fútbol, ya sea básquetbol, ¿qué te gusta? Sí, porque, por ejemplo, mi hijo, y yo te voy a hablar en serio, él, de repente, no sé, al principio le molesta, se ponía triste si no ganaba. Y de repente, no importa, estamos jugando y no, ta, 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 ¿no? Siempre la actitud, pero de repente, y hoy festeja, que hoy festeja es como de, él quedó en primer lugar, pero yo quedé en segundo y está padrísimo, ¿no? Y dije, bueno, está feliz. Pero, 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 no conformando, pero acuérdate que es una edad donde ellos van, no le puedes exigir el super diez y el super el primer lugar, pero hiciste bien, sí, échale ganas. O sí me sorprendió su respuesta, como de, él sacó el primero, o sea, sí comentó quién era el primer lugar, pero yo saqué el segundo. Sí. Él está súper contento, de repente, a mí sí me descontrolo, da como que, bueno, o sea. No, no, fíjate que no es conformismo, a veces lo vemos así como padres, de repente, en algunos aspectos, pero no, porque también el que tú le estés exigiendo demasiado a tu hijo llega a caer en otros, en otros. Sí, en otros. Ángulos medios difíciles. Y bueno, también, yo te diría también, no exagerar como padres y no dramatizar lo que decíamos, por ejemplo, sacaste una mala calificación, llegas a la casa, no oyes, ¿no? Pero no seas exagerado en tus comentarios, en tu forma de hablar, recuerda que somos totalmente diferentes, la edad que nosotros tenemos ya de madurez y la edad que ellos apenas están teniendo el aprendizaje que ellos llevan. Yo quiero un consejo, tengo una sobrinita que tiene ya 12 años y entonces es de que le dices algo, le dices, oye hija, hazme esto que no sé qué, ¿te quedó claro? Sí, sí, está bien, entonces ya se hacen las cosas y todo, regresa y regresa con una cara así de súper deprimida y luego, ¿qué pasó? Y luego, es que se me olvidó y no es la primera vez, me lo hace frecuente y frecuente y frecuente. Pero van a los adolescentes, traen otro chip, ¿no? Sí, ahí estamos también. Sí, ahí fíjate que cuando vemos que ya nuestro niño en algunas cosas ya son focos rojos de que están haciendo lo mismo y que tú le llamas la atención, pero hay que llamarse la atención con sabiduría, pues sí hay que buscar ayuda. O sea, yo te sugeriría que busques ayuda psicológica, a veces lo creemos hasta que sea un grado difícil, no, la ayuda psicológica es desde que es más para todos, es para todos, no esperar a que tengamos un mal fuerte y decir, ah, ya necesito un psicólogo, ya necesito alguien que me ayude, no. Fíjate que desde los pequeñitos, si tú los llevas a un buen psicólogo, tienen una gran enseñanza. Sí, esa es una educación que deberíamos de tener, ¿verdad? Terapia, entonces necesitas terapia. Es que tenemos el hedor de que, ay, voy con ellos porque realmente estás mal. Por eso, fíjate, este punto está importantísimo, dejarlos que tengan sus logros propios, fíjate, los niños son un 49% más felices si consiguen sus objetivos con méritos propios y no estarlos consintiendo, eso es bien importante. Hay un grado, hay grados que ahorita estamos viendo nefastos y lo vemos de esa manera, donde todo se le consiente a los hijos, hay que dejarlos que ellos tengan sus méritos propios, que ellos logren sus objetivos. Y que también fracasen, ¿no? Parte de eso va a ser también su escuela, su carrera que tienen desde pequeñitos y la autonomía, dejarlo que él solo realice algunas tareas de la casa, déjalo, necesitas también tú como padre ponerle a hacer tareas dentro del hogar. Que participe contigo, ¿no? Que participe, estás haciendo la comida, ven, ayúdame a hacer esto, te toca, no sé, lavar los tres, dependiendo de la edad que tenga también el pequeño. Sí, yo a mí le pongo a lavar las naranjas, ya sabes, de repente ya es como de, ya, y... Ayer puso mi sobrincito a lavar las orejas, perfecto, ¿no? Perfecto, siempre que estén, fíjate que un niño es feliz cuando ayuda, cuando te ayuda, vente, vamos, si está ahí mucho tiempo en la televisión, en el internet y todo eso, pues vente, que estén viendo programas productivos, fue fabuloso, Pero si estás viendo que están viendo programas que no le están ayudando, pues vámonos, vente, vamos a... O sea, olvídalo, Bart Simpson, no la dejes ver. Sí, reactivémonos, ¿no? Y bueno, enseñarles a que también tengan inteligencia emocional, que aprendan a controlar y a regular sus emociones, genera tranquilidad, armonía en su carácter. Y bueno, lo que decía educarlos por las edades, dependiendo, ¿no? Si son muy pequeñitos, pues sabemos que necesitan los abrazos, cuando están chiquitos necesitan los abrazos, cuando ya están más grandes, pues les gusta hacer que las miradas, el que lo elogien, que sean admirados, ¿no? Y ya la edad, la que decía es la edad de los de 7, 8, 10 años, pues es cuando ellos empiezan a llamar la atención, quieren ser jueces, quieren ser actores y todo eso. Tienes que ser muy sabio como padre y cuando no tienes tú la sabiduría, es importante que busques ayuda, ayuda para que puedas orientar a tus hijos. Y yo te diría también algo muy importante, que salgas a jugar con tus hijos, sal a jugar con ellos, no el jugar de vámonos a los juegos de acá, este, de maquinitas, no, ve a jugar la pelota, ve a interactuar, sal a correr con él, la cuerda, esos juegos que les van a ayudar a ellos demasiado. Acuérdate del tiempo, no es el tiempo, es la calidad del tiempo, acuérdate de esto, no estás pensando en cuál celular le vas a comprar o cuál ropa le vas a comprar, sino piensa cuánto tiempo de calidad le vas a dar a tus hijos, es importantísimo. Y recuerda que la felicidad es algo afectivo y algo cognitivo, y solo un 10% dependen de las circunstancias externas. Así que no te preocupes a veces por cuánto darles en el aspecto material, sino cuánto darles de amor, cuánto darles de realmente un compromiso con ellos, de ver qué están haciendo. Visualiza lo que hacen, checa lo que hace, checa sus tareas, siéntate con él, revisa sus cuadernos, interactúa con él, de verdad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad, haz dibujos con él, dependiendo de su edad, pero podemos hacer demasiadas cosas. Entonces, bueno, tenemos mucho que aprender. No les hablen con groserías, por favor, con sus niños. Jamás, lo que deseamos, siempre que las cosas positivas. No les hablen con groserías, por favor. Oye, muchas, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Claro que sí, estamos. Bueno, mi teléfono es 777-223-30193, también para coach de tus hijos. Estamos también para ayudarte. Ay, qué padre. Claro que sí, muchas gracias. Para orientarte, claro que sí. Chicas, pues vamos a un corte, ¿no? Y estamos de regreso, que todavía hay mucho, mucho más. Muy bien, gracias. Y no lo sueltes más. Esto es Mujeres a Bordo. En un momento continuamos.